Te dejo la ciudad sin mi Me voy a dar el mundo sin ti Te dejo el corazón también Donde iré no estarás Corazón, ¿para qué? Te dejo, no sé si un adiós Sé que otra vez tendré que volver Me llevo una ilusión sin fin Un contante vagar por mi ayer junto a ti Me alejo Pero oirás mi recuerdo Y en el mismo momento Me sentirás por dentro Te quiero Como el pájaro al viento Como quiere la noche Los amantes secretos Te quiero Como el pájaro al viento Como el pájaro al viento Como quiere la noche Los amantes secretos Te dejo la ciudad sin mi Me voy a dar el mundo sin ti Quizás soy un estorbo Quizás debo estar solo La 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 Gracias por ver el video.